¿Qué es la Universidad de Antonio Nariño? La tecnología que tiene es muy llamativa para nosotros porque nos permite estar en la empresa trabajando en semana y el fin de semana venimos a estudiar la parte académica que se maneja aquí con Antonio Nariño. ¿Qué es importante para nosotros? Que hay una plataforma que se llama Moodle donde tenemos montados todos los temas, inclusive hay videos, hay presentaciones donde nosotros accedemos a la información. Y ya los fines de semana venimos a tutorías, a resolver dudas y a interactuar con los docentes para sacar adelante los temas de las materias. Que otra parte también nos facilita mucho que se está implementando la presentación de los parciales en los cortes que define la universidad que sean a través de la plataforma. Que también nos ayuda mucho porque una de las principales dificultades para nosotros como trabajadores es viajar los fines de semana a la ciudad. Entonces tener esta opción es muy bueno porque podemos presentar los exámenes desde la empresa o desde la casa, pues desde el sitio donde estemos. ¿Qué más les puedo decir de la universidad? Los docentes que hay en este momento tienen buenas capacidades, son personas de muy amplia formación académica. Nos aportan mucho a nivel académico de experiencia y lo que es la carrera como tal. La invitación es hacer parte de la comunidad Antonio Nariño, es una muy buena opción para los ciclos de tecnologías y ciclos de profesionalización. Nosotros como trabajadores que tenemos carreras técnicas, tecnológicas, podemos acceder a estas carreras de profesionalización donde nos homologan materias y terminaríamos la parte de ingeniería. Entonces es muy buena opción para nosotros que trabajamos poder tener esta oportunidad los fines de semana. De terminar nuestro ciclo de formación y con todas las opciones que tiene la universidad para acomodarse a nuestras jornadas laborales. Entonces dejo abierta la invitación para que se animen y hagan parte de la universidad y terminen su ciclo de formación profesional. Gracias. 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 Gracias.